En una maid en Manhattan, tengo una sensación en el pecho como si algo muy malo fuera a pasar. Y algo está por suceder. Te van a internar hoy para la operación. Pero eso no será lo único, porque también comienzan las investigaciones. Tenemos una orden judicial para registrar su vivienda, señor. Y el destino de todos está a punto de cambiar. Esta noche, en una maid en Manhattan, a las 8-7 Centro. Para ver videos exclusivos de esta historia, entra ya a telemundo.com diagonal. Una maid. Una maid.